De ponerle a Alejandro, ¿no? Sí, sí, sí. Es una carrera muy alta. Muy grande, sí, muy grande. Y el elenco, díganle a... A Amelia. A Amelia. Mira, sal la mole. Luego... Pero ese ya es el apelo. Pues ya, aquí Eugenio nos dio la pirimicia. Sí, ya, ya. Ok. Luego está también el Jimmy. ¿El Jimmy? Y yo. Ajá. Karime. Ah, Karime. 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 Mauricio. Mauricio. ¿Qué Mauricio? Mauricio Garza. ¿Qué Karime y qué Mauricio? Ah, no. Karime. Pinter. 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 ¿Y qué Mauricio? Castillo. Castillo. Ah, Mauricio. Y Garza también, los dos. Ah, los dos. Los dos. Los dos. Los dos. Alexa Suárez. Esa. Alexa Suárez. Suárez. Ok. Alexa Suárez. Alexa Suárez. Pero a ver, plátiqueme. Entonces, ellos, cada uno hace su show en LOL. Y entonces, los otros no tienen que reírse. Cada uno. Están los diez dentro de una casa. Ok. Y están jódese y jódese. O sea, molestándose cada uno y cada uno. Sí, sí, sí. Al otro, para tratar de hacerlos reír. Al otro. Al otro. Mira, hombre, andan de un creativo. Oye, espérame. ¿Qué semillero de comediantes estás haciendo? Les prometo que el programa está mejor. Les juro que el diente de oro es muy creativo ya en el programa ahorita, porque ya viene cansado, ¿no? De seis horas del programa. Pero de que es cagado, es cagado. Pero es muy cagado. Muy cagado. Muy, muy cagado los dos. Y, pues, a veces pasan en un escenario, a veces están platicando entre ellos mismos, pero siempre se están soltando chistes a ver quién hace ríe al otro. Ok. Yo creo que lo divertido de esta temporada es que hay mucha variedad de talentos. De saturas. También de saturas. Bueno, no tanto. Más bien, nomás yo y todos los demás están. No, bueno, este muchacho está muy alto. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto mides? Yo, uno, noventa y ocho. ¿Y así hablas generalmente? No, no, sí. ¿Qué tiene? Dile, ¿qué tiene? No, no, no me digas que no. ¿Discrimina nunca? No, yo no discrimino a nadie, nunca. Bueno. No, nunca te discrimina el chibro. No, yo, bueno, no, ¿por qué? Y estamos, también nos hace, no me mencionaba a todos, está mi copado Lalo. El Isalaraz. El Isalaraz. Ah. El Isaparrasta se llama. El Isaparrasta también. Isaparrasta. 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 O sea, de Iztapalapa para el mundo. Daniel Cervantes. Daniel Cervantes. La Pelangocha. La Pelangocha. La Pelangocha. La Pelangocha. A sus setenta y tantos, ahí está. Casi la batalla. La más veterana, ¿no? De la historia del All. ¿A qué te refieres? La que tiene más kilometraje. La más mayor. Más kilometraje. ¿Cómo que? O sea, ¿te refieres a en su vida? A su vida. En general. Y la embajada. Ese estuvo bueno. Ese sí me hizo reír. Yo ya me había perdido ahorita con ese. Pero espérame. ¿Y tú estás ahí las seis horas? La neta. Sí, me voy un ratito al baño, ¿no? Ok. Pero luego regreso. Pero ahí estoy todo el tiempo. No dentro de la casa. No, pero estás viendo por fuera. Yo soy el juez y estoy en un cuarto de control con 455 monitores. Otra está peor que el C5. Sí, sí, sí. Como el C5, ahí estoy así a las vivas, ¿no? Porque hay 50 cámaras dentro de la casa. 50 cámaras. 49, ¿no? Sí, creo que 49. 48 y medio, tal vez. Hubo un pequeño accidente, pero ya lo verán. Ah, sí. ¿Se chingaron unas? Ok. Sí, sí. Se la robaron. No, la tienen que ver. Pero sí, ahí estoy yo viendo todo el tiempo. Qué bueno que eres fiel seguidora de LOL. Conoces perfecto el formato. ¡Pero perfecto! No, no. Pero estamos... Soy seguidora tuya siempre. Y ahora ya me voy a volver seguidor aquí de estos dos. Mira, es un espacio que hoy en día se agradece porque con tanta cancelación y que todo es políticamente incorrecto. ¿Y ahí se vale todo? Todo. No hay censura, no hay de que no puedes decir esto, que no puedes hacer lo otro. Se vale todo. Lo único que no se puede es desnudo frontal. Ah, pero... De ahí en fuera se dicen lo que quieras, sale de tu boca. ¿Y desnudos de la nalga, sí? Sí. Ah, nada más frontal. El otro día... Para que nadie se ría. Nada más para que sepas, el otro día platanito. ¿Sabes quién es platanito? Clásico, como no, canceladísimo el pobre. Está con el escorpión dorado. Ajá. También lo conozco. Bueno, le dieron... Se comió un cheto. Ok. ¿Y? Con las nalgas. No. Sí, se lo comió. Yo lo vi. ¿Quién? ¿El platanito o el escorpión? El platanito, el escorpión se lo dio y el platanito lo masticó. ¡Ah, ya! Es real, es real, es real, es real. Ok. O sea, es comedia de todo tipo, a todos los niveles, no hay censura. Desde comedia blanca hasta comedia muy... Ahora. Café. Han comido popó. Pues sí, con el cheto ese, güey. No, han comido popó también. Ah, claro, hubo una cata de... ¡Ay, no! Sí, hubo una cata de... Cata de... ¿De caca? Cata de caca. ¡Cata de caca! ¡Cata de caca! Cata de caca. ¿Eso les tocó a ustedes? No, afortunadamente no. ¿Y qué pasó en la cata de caca? ¡Velo, velo! ¡Ah! ¡Quieren que le entregamos todo pegadito en la boca! ¡Eso fue nuestra temporada! ¡No me he jugado nuestra caca, güey! Ok, ok. Ha habido de todo, y se vale de todo y... De todo. De todo. De todo. Y a la hora de la edición, esa es otra. Tratamos de respetar lo más posible, no hay censura en la edición tampoco, entonces se deja prácticamente todo. Ok, y no les da miedo la cancelación, y hablando en serio, porque algunos de tus colegas... Mira, yo creo que debe de haber, es válido tener un espacio en donde la gente, no le estamos obligando a la gente que entre a LOL, entonces es un espacio donde si eres sensible, pues no entres. Si vas a entrar es porque vas a ver cosas muy fuertes. Pon la leyenda ahí. Sí, se pone leyenda. Pon la leyenda. Y que entre quien quiera entrar, pero también es importante para la gente que sí quiere ver comedia sin límites, sin ningún tipo de restricciones, que haya un espacio en donde se pueda decir de todo y donde se puede expresar comedia a todos los niveles. Te repito, desde cosas muy blancas hasta cosas muy fuertes. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces, cada vez es más difícil, porque la gente está muy... Sensible. Susceptible, ¿no? Pero también creo que los derechos de los que sí queremos ver de todo, también cuentan. Claro. O sea, si de repente tú dices, bueno, yo a mí se me antoja ver esto, pues velo. Hay una plataforma, lo ves. Bueno, pero por ejemplo, lo que le pasó al platanito, que le pasa en lugares... Ah, perdón. No, no, platanito o platano. No, gracias, gracias. Gracias, gracias. Ay, no, no sé, güey. Pero les pasa en espacios cerrados y justo en espacios donde la gente va a ver comedia. Y luego a alguien, pues, se le ocurre que... Es que yo lo que te dije, va a llegar un día en que la comedia o los comediantes tengamos que presentarnos en un sótano en Nueva York, ¿no? En donde entres con una clave secreta. Sin celulares. Te quites celulares, ropa, todo, y entres así a escuchar un chiste de borrachitos, ¿no? A ese grado vamos a llegar. Pues no, ojalá que no. Oye, no, me falso al respeto, yo soy borracho. Ya me voy. No, 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 sí, no, no, perdón, perdón. Es que estos días... Perdón, perdón, perdón. No, ya se ofendió. Pues es que como tú eres semio, entonces te sientes con los chistes de... Ya me lo voy a aprender. Se llama Eugenio. Ya me lo voy a aprender. Le puedes decir derbez. Ese sí me lo sabía. También me lo sabía, mi cha nomás el apellido. Bueno. Apellido. 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 Ido. También. Bueno, y tú, por lo que veo, Jimmy, es que haces... Comedia de mi condición. De tu condición. Sí, sí, sí. Pero hay quien se puede sentir agraviado, lastimado. Sí. ¿Te ha pasado? Fíjate que... Fuera del LOL. Ajá. Fíjate que del entorno de las personas de estatura convencional, no. Al contrario, creo que agradecen como la comedia. Pero creo que puede haber más como resentimiento de las mismas personas de talla baja que puedan decir es que estamos luchando tal vez tanto tiempo por posicionar a la talla baja de una manera que tú llegas y dije, no, o sea, yo no estoy burlándome de ellos, solamente me estoy burlando de mí mismo. Que eso es lo primero que tendríamos que aprender a ser la gente, ¿no? Aprendernos a burlar de nosotros mismos. Que tenemos mucho de qué burlar. Sí, tú deberías de burlarte de ti mismo también. También me burlo de mi talla también, porque tampoco soy una persona de estatura convencional. Y me parece que es un buen detalle. O sea, porque eres muy alto. Sí. ¿Cuánto mides? No, 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 98. Ya le había dicho. Ya le había dicho. Es que no lo dices bien, cabrón. Dilo con claridad. No, 98. Oye, y tú estás en la sala de control y te cagas de risa. Sí, yo sí me puedo reír. Él sí puede, ¿no? Él sí puede. Y cuando uno se ríe, yo entro y expulso al que se ha reído. Entro con unas tarjetas. Así de, estás expulsado. Y a veces no saben quién. La mayoría de las veces no tienen la menor idea porque están tan metidos en el juego que se les sale la risa y no se dan cuenta. Entonces, yo, desde los monitores, cuando veo que alguien se ríe, entro con, tengo dos tarjetas, una amarilla y una roja. Ah. Se ríen una vez, les saco la amarilla de algunos estados y la segunda vez que se ríen, están expulsados de la casa. Expulsación. Expulsación. Ahora, no tiene que ser una carca, franca, carcajada, nada más con que hagan... Exacto, porque a veces es como... Y ya eso cuenta. O sea, no tiene que ser... Ok. ¿Se sacaron alguna tarjeta? Tarjeta. Mira, en primer lugar, no te podemos decir eso porque sería... Polía. Ah. Y en segundo, no. No. No, estoy hablando de amarilla. No se puede... No, pues es que yo sé que tú eres, este, de... Que eres buena haciendo preguntas como de metiendo el... ¿Cómo se dice? El... El hilo. El hilo para sacar la aguja y... Pero tampoco somos tus güeyes. No, está bien. Bien, está bien. Eso, bien dicho, bien dicho. Me gusta que defienda de fiesta. Está bien. Pero velo, velo, ojalá lo... No, lo voy a ver. ¿Cuándo se estrena? Estrena este viernes 6. Ah, ¿ya? Viernes 6. Ya, 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 este viernes ya pueden ver los primeros dos episodios. Son seis en total. Ok. Porque estuvieron cerrados seis horas. Entonces, pasan las primeras dos horas resumidas y luego viene la siguiente temporada... La siguiente semana otros dos y la tercera semana otros dos. ¿Y pasan en el canal de los...? En Amazon Prime Video. O no sé. Es que cada semana le cambian el nombre en Amazon. Este será Amazon, luego era Prime, luego Amazon Prime Video, luego nada más Video. Pero ahí. Amazon Video. Pero ahí. En el azul, ¿no? En el azul. En el azul. Sí, sí. Bueno, ahora platíquenme un poco de su vida, de tu padre.